Si sientes dentro de tu mente Que eres invencible y que puedes con todo Romperás de una sola patada Los muros que otros pusieron al paso Yo soy del Sibul, del Sibul, del Sibul La fuerza y las ganas serán nuestras alas Con las que volar en un cielo imparcial Donde nuestro esfuerzo se valore igual Yo soy del Sibul, del Sibul, del Sibul La fuerza y las ganas serán nuestras alas Con las que volar en un cielo imparcial Donde nuestro esfuerzo se valore igual Sibul, Sibul, Sibul Sibul, Sibul, Sibul Sibul, Sibul, Sibul Let's Sibul